Hola, bienvenido al curso de Ansible, Automatización de Principiante Experto, camino a la certificación EX407. En el curso, usted aprenderá desde cómo instalar, configurar, aplicar configuraciones y realizar mantenimientos con Ansible. Avanzaremos desde lo más simple hasta algunos ejemplos complejos. Este curso está enfocado y dirigido a desarrolladores DevOps, administradores de sistemas, administradores de red y principalmente a todos aquellos que planean presentarse al examen de certificación EX407, Rehat Certified Specialist in Ansible Automation. Es importante aclarar que en mi curso usted aprenderá mucho más de lo básico o mucho más que lo básico, pero siempre queda en usted como estudiante aplicar los conocimientos y sobre todas las cosas practicar mucho. Siempre menciono esto porque como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Con esto quiero decir que siempre hay que dedicarle más tiempo del que está dedicado en el curso. Entonces vamos a pasar a ver los objetivos del curso. En los objetivos del curso vamos a agruparlo primeramente en esta primera parte del curso en cinco objetivos fundamentales, el cual va a ser más enfocado a la teoría. Por ejemplo, tomando una prueba de conducción Ansible, es decir, ver cómo es Ansible, qué hay detrás de Ansible, qué hay detrás de Ansible, es decir, muchos conceptos. Comprender la arquitectura de Ansible, es ver cómo está el compuesto, con qué se comunica, qué utiliza, es decir, muchos conceptos que van atados a él. Trabajar con playbooks o trabajando con el libro de jugadas, así se vendría diciendo en español. Vamos a ver cómo se trabaja con variables, cómo podemos trabajar con inclusiones y control de tareas, lo que vendría siendo Task Control en inglés. También vamos a ver el uso de condicionales, templates, Jinja 2 y Flow Control. O en español no sabría decirle cómo lo conocen mayormente, pero en inglés es Flow Control y van a saber, es decir, de qué están hablando cuando se refieren a Ansible. Es importante decir que cada lección finaliza con un ejercicio y su correspondiente solución. Esto te ayudará a seguir fácilmente con el curso. Entonces, esta viene siendo la primera parte de mi entrenamiento. Aquí vamos a ver ejemplos muy básicos, muy simples, ¿no? El cual le van a ayudar a comprender, es decir, lo que vendría siendo la segunda parte del curso, que van a ir siendo practicando a fondo. Como bien dice, en esta segunda parte del curso comenzaremos a practicar más a fondo cada objetivo. Con ejemplos más complejos que le ayudarán en su preparación para el examen de certificación. Ejemplos de esto, vamos a ver cómo trabajar con inventarios estáticos y dinámicos, cómo trabajar con FAT, inclusiones, variables, los Jinja 2 templates. Vamos a ver cómo trabajar con, dentro de las variables está las variables de host, las variables de grupo y demás. Es decir, vamos a ver muchas cosas más a fondo con ejemplos, con ejercicios prácticos mayormente en esta segunda parte. También se va a incluir un como una práctica general que le va a ayudar en su preparación para el examen de certificación. Entonces, una vez ya conocido los objetivos de mi curso, quisiera hablarles brevemente de mí. Mi nombre es Fidel Valero, trabajo como administrador de sistemas Linux. He estado en esta posición por más de una década. Cuento con las certificaciones de REHAD RHCSA y RHCE. Próximamente la de Ansible, ya estamos esperando para presentarnos en los que hago el curso. He impartido otros cursos, tales como entrenamiento para la certificación de REHAD RHCSA y RHCE en español. También he impartido el curso R-H-C-S-A Training Class, R-H-E-L-7, ese es en el idioma inglés, en donde ya he alcanzado los mil estudiantes. Entonces, esto es todo sobre mí. Entonces, después de esta breve introducción, pues vamos a comenzar con nuestro primer vídeo.